Hola queridos amigos, ¿cómo se encuentran? Bueno, siguen sumándose personas al rechazo, en lo que parece ya una escalada que no va a tener vuelta atrás. Ahora por ejemplo apareció el ex ministro de Hacienda Andrés Velasco, quien al parecer también dijo que se va a sumar al rechazo. Por lo tanto, la opción del rechazo es ya en estos momentos absolutamente transversal, no solamente le pertenece a lo que podríamos decir el mundo de la derecha, o el mundo más conservador. La opción rechazo se volvió absolutamente transversal, son muchas las personalidades de diferentes sectores los que están diciendo que Chile no es un experimento, no es un conejillo en el fondo de India para seguir experimentando esta especie de ideologías, de sectores muy radicalizados, por lo tanto han decidido en forma definitiva de inclinarse por el rechazo. También habló la actual senadora Gina Rincón, que hasta el momento, pese a dar señas que iba a ir por el rechazo, no había sido enfática en decirlo. Ahora la senadora Rincón del Partido de la Democracia Cristiana, en relación al plebiscito de salida, dice que creo que tenemos que votar rechazo. La parlamentaria no había expresado hasta ahora su definición frente a la propuesta constitucional, pero asegura que es un texto malo para el país. La jefe de bancada de los senadores demócratas cristianos, Jimena Rincón, reveló esta jornada que votará rechazo. En el plebiscito de salida, el 4 de septiembre, en donde la ciudadanía tendrá que decidir qué constitución nos regirá de ahí en adelante. Ojo, que también es importante mencionar que hoy día apareció una carta del expresidente Ricardo Lago. Recuerda ustedes que Gabriel Boric, después de haber ninguneado a ese presidente en particular, Ricardo Lago, se habían reído. Fue prácticamente del presidente Ricardo Lago y fue a reunirse con el expresidente Ricardo Lago porque actualmente sabemos que Boric está absolutamente desesperado por obtener votos que le permitan a él subir su popularidad como presidente y también que permitan tener más expectativas para el plebiscito de salida, pero se ve que eso ya se fue a pique absolutamente. Ahora incluso hoy día apareció otra encuesta que no es la de Caden, que recordemos que la de Caden le da una ventaja de 17 puntos al rechazo sobre la prueba. Ahora apareció una de la encuesta Criteria, en la cual se refleja que el rechazo también sube 9 puntos en esa encuestadora en particular. Así que a raíz de todo esto, Gabriel Boric se había reunido con el expresidente Lago en el fondo para sacarse una selfie ahí y obviamente lo que pretendía era que Ricardo Lago posteriormente a esa reunión dijera yo me la juego por el presidente Gabriel Boric, yo me la juego por el rechazo. Y no fue así. El expresidente Ricardo Lago en el fondo sacó una carta que ustedes la pueden encontrar en diferentes partes donde dice que ninguna de las dos alternativas que está en juego actualmente puede ser definitiva para unir al país, pero eso es una forma diplomática de decir yo no apruebo esta constitución que está siendo propuesta por este grupo de ideologizados de ultraizquierda, indigenistas, etcétera. Por lo tanto dijo que él en el fondo lo que está diciendo diplomáticamente es que él no va a apoyar esta propuesta de constitución. Así que finalmente él se quedó, como decimos acá, con las ganas Gabriel Boric de recibir un apoyo del expresidente Lagos y el presidente Lagos fue enfático en decir, comillas, el desafío consistirá en construir una buena constitución que nos una a partir del texto vencedor. Ahora se sabe obviamente que en estos momentos el texto vencedor está haciendo el rechazo y se sabe también que no hay ninguna posibilidad de corregir esa constitución absolutamente ideologizada, maximalista que está proponiendo esta convención constituyente porque las trabas para cambiar y reformarla después son elevadísimas. Así que en el fondo, en buenas palabras, lo que dijo el presidente Ricardo Lago es que no apoya este proyecto de constitución. No lo apoya. Así que cada uno podrá interpretarlo como quiera, pero él finalmente dijo que no lo, a mi juicio, que no lo apoya simplemente. Bueno, queridos patriotas, queridos amigos, finalmente si sumamos a estas nuevas figuras que van por el rechazo ya definitivamente, como Mónica y Rincón, como el ex ministro de Hacienda Andrés Velasco, etcétera, nos damos cuenta que el rechazo ya tomó un camino que es difícil, es prácticamente imposible que sea dado vuelta, pero obviamente para hacerme cargo del temor que tienen todos nuestros suscriptores, todos los miembros de esta comunidad, hay que seguir luchando y desde acá vamos a seguir luchando obviamente por hacer realidad el rechazo. Antes de despedirme quiero comentarles que hay otro capítulo de esta pitutocracia que se ha instituido en el gobierno de Gabriel Boric. Recuerda ustedes que él antes decía que se iba a terminar con la pitutocracia, con los acomodos, etcétera, pero no lo está haciendo en absoluto y ahora aparece una nueva polémica por la designación del hijo de Carmen Herz, la señora ultra, ultra comunista que encuentra todo absolutamente malo, que hay que refundar el país, etcétera, su hijo llamado Germán Berger fue nombrado como agregado cultural en Barcelona en medio de una tremenda polémica. Resulta que la polémica que causó el nombramiento de Germán Berger Herz, hijo de la diputada Carmen Herz, como agregado cultural en Barcelona, según advirtió el cónsul chileno, él no tenía idea, no estaba enterado de que habían nombrado a este hijo de Carmen Herz como agregado cultural en Barcelona y llegó allá esta persona que fue nombrado agregado cultural en Barcelona, en España específicamente, pero él dice que quería hacerlo desde Barcelona y resulta que el cónsul que había en esos momentos allá no tenía idea que había sido nombrado como agregado cultural en España el hijo de Carmen Herz. Según advirtió el cónsul chileno, no estaba enterado de su designación, a lo que se suman las repercusiones que podrían traer que desempeñen labores desde la capital catalana. El nombramiento de Germán Berger Herz como un nuevo agregado cultural en Barcelona causó controversia al interior de la representación diplomática chilena en España, así quedó de manifiesto tras un correo enviado por el cónsul de Chile en Barcelona, Jaime Ferraz, a la subsecretaría de Relaciones Exteriores, Jimena Fuentes, según publica. En la mañana de hoy, dice la carta que envió el cónsul, he recibido de improviso la visita del señor Berger Herz, a quien conocía solamente por medios de comunicación chileno, de su reciente designación como agregado cultural en España, señala. Dado que las informaciones de los medios no eran precisas, le consulté respecto de dónde estaría funcionando operativamente, si en Madrid o en Barcelona, a lo que él me respondió que estaba designado ante el consulado de Barcelona, agregó. Y él dice que se vio en la obligación de replicarle que no contaba con ninguna notificación sobre su particular caso de ser nombrado agregado cultural, con la consecuente sorpresa para ambos, señala Ferraz. Dice, me permito solicitar confirmar formalmente a este consulado general la asignación del señor Berger y la fecha en la cual debería iniciar funciones, pide el representante diplomático. No obstante, además de la sorpresa por su nombramiento, el consul asegura que no se cuenta con la infraestructura para que Berger desarrolle sus labores. Es decir, no hay oficinas, no hay escritorios, no hay computadores, no hay absolutamente nada. Por lo cual le sugirió al Ministerio de Relaciones Exteriores que tendrían que, si quieren tener a ese hijo de Carmen Herz allí de agregado cultural, que tendrían que arrendar una nueva oficina porque no hay espacio para él. Para que vean, queridos patriotas, cómo están de alote, como decimos comúnmente acá en Chile, los nombramientos de los consules, de los agregados culturales, etc. en el Ministerio de Relaciones Exteriores, anda todo patas arriba. Así que, este es un nuevo pituto más que surge en este gobierno de Gabriel Boric. Ahora se trata nada menos que de un hijo de la diputada que es bastante ultraizquierda, ultracomunista, la señora, comilla, Carmen Herz. Nos vemos. Ayúdanos en esta batalla cultural, suscríbete, comenta, participa.